Muy bien gente, episodio 29, episodio de trabajo Bienvenidos a mi mundo de survival, Minecraft técnico Y... básicamente, en el episodio 29 es un episodio importante ¿Por qué? Porque es el episodio justo antes del episodio 30 ¿Y qué hacemos los episodios 10, 20, 30, 40, 50? ¿Qué hacemos? Un world tour Por lo que, por lo que, en el episodio 29 voy a hacer lo que tendría que haber hecho en el episodio 25 Que prometí hacerlo en el 25, pues no, al final lo he hecho en el 29 Y es... mantenimiento del mundo, ¿vale? Sí, sé que en la miniatura habéis visto que voy a hacer también un trading hall Y también lo voy a hacer, voy a hacer un trading hall de aldeanos Pero, 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 no es todo Vamos a estar manteniendo... no sé hablar Vamos a estar manteniendo el mundo ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer varias cosas que ya tenía pendiente hacer mucho, hace mucho tiempo Aquí cuantos bloques de diamante, madre mía, que innecesario ese Pero bueno, hace mucho tiempo, como por ejemplo, rellenar todo esto de tierra ¿Vale? Porque esto evidentemente queda fatal Eh... hacer la segunda marca Como veis, esta marca la tenemos en menos 100 Pues hacer una segunda marca en menos 200 Evidentemente no lo voy a aplanar, pero necesito la marca ¿Vale? Necesito hacer la marca Eh... evidentemente Hay muchas cosas que tengo pendientes por hacer ¿Vale? Como reparar X granjas Eh... modificar ciertas cosas Que vamos a ir viendo a lo largo del episodio Así que sin más dilación Vamos a empezar por aplanar Lo que vendría siendo la zona de los calamares Aunque me dé mucho palo Pero es que es lo que hay Vamos para allá Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Pues nada gente Ya tengo la marca de los 200 hecha ¿Vale? Y ahora simplemente lo que vamos a hacer Va a ser pasar a la siguiente tarea La marca de los 200 Básicamente para el que no vio uno de mis primeros videos Sobre este mundo Era básicamente que trataba de aplanar Todo lo que vendría siendo la capa de 100 ¿Vale? Es decir, toda esta línea de color Bueno, de madera Pues tenía que aplanar todo lo que había dentro Y ahora pues en esa capa de 200 Se va a aplanar todo lo que hay dentro de la capa de 200 Lo cual evidentemente no lo vamos a hacer ahora Porque lo que voy a hacer va a ser continuar con esto Que no lo he terminado Por cierto, he conseguido también un conduit Aquí lo tenéis El conduit ya lo tenía Pero he conseguido los bloques de piris marina Y de momento estoy rellenando esto Pero ¿Qué pasa? Me he encontrado con un problema Y es que no tengo suficientes bloques Y dirás, esta es de coña Pues efectivamente Porque la gran mayoría Pues me lo usaste Rellenando todo esto Que era mar ¿Vale? En un stream que hice Hace mucho tiempo Y tengo dos opciones Realmente ahora que lo estoy pensando Puedo usar los bloques Que me dan los Zombie Pigments Que no sé si me dan algún bloque en especial Pero lo puedo rellenar todo De arena de almas realmente Y sería totalmente válido Ram Hostia Bueno No pasa nada No sé por qué no ha explotado nada más Pero bueno No sé qué tipos de bloque hay por aquí Pero creo que me acaban de solucionar la vida ¿No? Me acaban de solucionar la vida Totalmente Total Totalmente Puedo usar estos bloques perfectamente ¿Qué otros bloques hay? Ya no hay más bloques ¿No? Solo hay dos tipos de bloques Bueno, tampoco me han solucionado tanto Puedo usar perfectamente estos bloques Joder Pues me han solucionado la vida Buah Pues perfecto Pues nada Voy a rellenar con eso Y también lo que iba a decir Es que voy a limpiar también la zona De los villagers ¿Vale? Así que nada Deciros eso Y perfecto Perfecto Tengo recursos de bloques infinitos Para aplanar Así que muy contento Así que nada Bueno pues gente No he terminado No he terminado Pero lo voy a dejar ya ¿Vale? He rellenado toda esta parte Como estáis viendo Con lana Con grava Con roca negra Y con arena de almas Básicamente como estáis viendo Todos los ítems que he usado Son renovables Lo cual Creo que es algo muy positivo Poder rellenar todo Con ítems renovables La netherrack No lo es Pero bueno Como la netherrack Simplemente no la voy a usar Ni para construir Ni nada por el estilo Pues no me importa Pero como veis Me faltan toda esta parte ¿Vale? La podría rellenar ahora mismo Con tierra Y piedra Pero uno La piedra la voy a usar Para hacer el suelo Así que no la puedo gastar Y dos La tierra no la quiero usar Porque no es renovable Y tampoco tengo tanta Como para completarlo Así que no me la quiero jugar Pero sí que es verdad Que mientras he estado haciendo Esta construcción Me he dado cuenta De que La granja De calamares Tenía un pequeño error Aquí Y era básicamente Esta línea Que la vamos a corregir Como veis Está todo rellenado ¿Vale? Si alguien no me cree Voy a pillar este chunk mismo ¿Vale? Y voy a bajar Literalmente Puedo bajar hasta el final Y va a estar todo rellenado ¿Por qué? Porque es que lo he rellenado entero ¿Vale? O sea Ha sido un huevo de horas No sé cuántas horas habrán sido Pero como primera tarea No está nada mal Además que Si me pusiera Ahora a farmear Otro tipo de bloques O a quedarme a FK Para conseguir Más lana Y ese tipo de cosas Pues probablemente Me quedaría sin tiempo Para hacer Todo lo demás Del mantenimiento Antes he dicho Que iba a hacer un Bueno Una zona de tradeos Para aldeanos Lo voy a dejar Para otro episodio Porque si no No vais a tener episodio Y Pues ahora vamos a pasar A la siguiente Tarea ¿Y cuál es la siguiente tarea? Bien Es muy sencilla ¿Vale? De hecho me he dado cuenta Justo en este episodio Y es que En la granja de ovejas Hay un pequeño error ¿Vale? La gran mayoría De De Cosas van a ser Solucionando errores Y es que en la granja de ovejas Hay un grave error De hecho Y es que Los ítems Si que llegan Al barril de arriba Y pues eso Básicamente El problema Es que No llegan ítems Al barril de abajo ¿Vale? ¿Esto cómo lo puedo solucionar? Bueno Bastante fácil Simplemente No sé por qué Las tolvas No bajan los ítems Así que voy a tener que usar Una doble tolva Si quiero Doble almacenamiento Por supuesto Entonces Lo que voy a hacer Va a ser Poner una tolva Para que le quede La profundidad esta Que le estábamos dando Poner una tolva aquí Y otra tolva así Más o menos No sé si quedaría bien No A lo mejor Dejarlo así Sin más Yo creo que así Sin más Sería la mejor opción Y poner Simplemente El tronco de roble He cambiado ya Todos los barriles De todas las granjas De ovejas Funcionan ¿Vale? Funcionan Para que veáis Y pues nada Muy contento con ello Porque la verdad Ya llevaba tiempo Pensándolo en hacerlo Y tal Y pues ahora Lo que voy a hacer Va a ser Nada más ni nada menos Que volver a rellenar Una cosita Y es algo muy pequeño Pero es algo Que llevo mucho tiempo Diciéndome a mí mismo De hacerlo Y nunca lo hago Porque Bueno pues eso Que lo vas atrasando Lo vas atrasando Y al final Se queda ahí Y no lo hace Entonces voy a aprovechar De acoger la grava Esta restante Que me he reservado antes Evidentemente Esto no va a ser suficiente Así que Voy a terminar de coger Los ítems Que crea menos útiles Y pues diréis ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Qué es lo que vas a rellenar? Perdón Pues nada No voy a rellenar Nada más Ni nada menos Que uno de los huecos iniciales Que hice en mi survival Para obtener ítem Y es este hueco de aquí ¿Vale? Este hueco de aquí Lo habréis visto En los inicios De mi survival Y básicamente Lo usaba Y pues nada Básicamente Usaba este hueco Para conseguir materiales Y de hecho Como veis Tiene hasta la forma De un Bueno de una granja ¿Vale? De una granja de mobs Porque quería Efectivamente Eran varios pisos ¿Vale? Y quería hacerme Una granja de mobs aquí ¿Vale? Quería aprovechar Que estaba minando Y a la vez Hacer una granja de mobs Eso era básicamente el plan Como veis Prácticamente La podría hacer Funcional ahora mismo Pero evidentemente No lo voy a hacer Porque no me interesa ¿Vale? Si quiero hacer una granja de mobs Ahora ya tengo los recursos Que necesitaba La verdad No sé del todo Por qué no terminé esto Lo podría haber terminado De hecho No me quedaba nada Era literalmente un momento Pero yo creo que me olvidé Y pues se quedó así Estancado Así que ahora Lo que me hace falta Es simplemente Rellenar Todo el hueco que hice Y ya estaría ¿Vale? Y a ver si Lo puedo Rellenar así rápido ¿Vale? 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 Gracias. Bueno, pues ya he terminado el reloj, ¿vale? Que básicamente lo que hace es parar esto Y hacer que vuelva a funcionar de nuevo Y básicamente lo puedo cerrar Creo que ya lo he cerrado, ¿vale? Que es pulsando esta... Sí, de hecho ya está cerrado Que es pulsando esta palanca, ¿vale? Lo que hace esta palanca es bloquear el hecho de que se pasen ítems de aquí a aquí Y lo bueno de que los ítems se queden estancados aquí Es que no solamente para el reloj Sino que también para todo esto Sin necesidad de yo tenerlo que parar desde la parte de dentro, ¿vale? Desde yo aquí dentro Tengo... A ver si puedo bajar rápido Tengo una palanca, ¿vale? Y pues eso, yo para parar este reloj lo que hago es darle a la palanca aquí Y se desactiva toda la redstone, ¿vale? Y deja de funcionar todo Pero como veis la redstone sigue activada de tal manera que se atura... Se para todo, ¿vale? Y básicamente se para pues porque tengo el reloj ahí dándole caña Parándolo todo, ¿no? Entonces esto es bueno o malo ¿Malo porque se queda la redstone cargada? Bueno, porque puedo desactivar y activar la redstone desde aquí fuera si me apetece Lo cual... Bueno, la granja, perdón Lo cual es un 10 de 10 Y ahora vamos a pasar a la siguiente tarea Por cierto, ya por fin puedo decir que tengo la granja de oro hecha Al fin, ¿vale? Al fin En plan, este es un reto que quería hacer desde hace meses Y por fin lo he hecho Y para que veáis el número de repetidores que había 57 repetidores O sea, había 58 hechos Pero he invertido uno en el reloj O sea, una barbaridad Y ahora lo que voy a hacer Va a ser otra cosa que tendría que haber hecho hace un par de meses Que es desmontar esto ¿Vale? Esta granja es una granja de obsidiana que hice ¿Vale? Una granja muy pequeña Que tendría que haber desmontado antes Decidí dejarla en su momento Pues porque me hacía ilusión y tal Pero al final es un poco tontería Y además lo único que hace es estorbar ¿Vale? ¿Y por qué es un poco tontería dejarla? Pues porque al fin y al cabo ya tengo la otra ¿Vale? Como prácticamente la hice en el mismo tiempo Pues no me... Al principio la quería guardar como recuerdo Pero ahora mismo la verdad Es que como le doy tan poca importancia Prefiero hasta quitarla La verdad porque Sinceramente considero que hasta puede llegar a molestar Sinceramente, ¿eh? En plan, la verdad Entonces vamos a quitar todo esto Luego vamos a hacer esto Y ya estaría Ya habríamos rellenado todo Y pues nada Ahora me queda otra tarea más Que no sé si va a ser la última Bueno, va a ser la última Y luego voy a revisar un poquito todo Para ver si me he dejado alguna ¿Vale? Y básicamente la tarea de ahora Va a ser nada más ni nada menos Hola Zombie que coge mi bambú Va a ser nada más ni nada menos Que modificar la granja de madera Y es que la granja de madera La uso muy poco Y no porque sea mala Sino porque su recolecta es muy tediosa Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil Lo que voy a hacer ahora va a ser Bien, si yo uso la granja de madera Que si me permitís la voy a usar ahora un ratito Y pues nada, como veis Esta es toda la madera que llena ¿Vale? Como veis, problemas de la granja de madera Eh, primero de todos Es que la madera que genera la granja de madera Choca con el borde El borde le diréis Hombre, pues quítalo Y arranca un poquito por aquí Y ya está Ya tienes el almacén No, ¿vale? El borde se respeta Entonces, se respeta Punto No hay más Se pone aquí Se pone por algo Es un borde Los bordes son límites Y los límites se respetan ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger desde este punto La madera Y la vamos a empujar para allá Luego, de aquí La vamos a empujar para allá Para la derecha A ver si consigo Perfecto Para esta derecha, perdón Luego, de esta derecha La vamos a empujar Para esa derecha Y eso hasta llegar al hub Entonces Una vez empujada Hasta esta derecha Lo que voy a hacer Va a ser empezar a almacenar En esta zona Me gustaría que el almacén Estuviese en esta zona No sé cómo me va a quedar Uno, necesito Muchos dispens... Eh... Pistones Y losas de estas Así que Probablemente haya timelapse Para esto Y... Y es literalmente Esta granja 2.0 Es literalmente Terminar la granja Porque no la he terminado Porque esta granja está a medias Y no la he terminado Porque no me salió de los cojones Hacerlo en ese momento No entiendo el porqué Ah, no, no tenía hierro Creo que muy probablemente No tenía hierro Pero ¿Qué pasa? Que ahora pues no me puedo quedar aquí A FK a generar madera Porque se llena el almacén En un momento Y me gustaría poder estar aquí Una hora o algo así Farmear toda la madera Y toda la madera que consigo Gastármela ahí En la zona de los calamares Claro que sí Que para algo Para algo he hecho una granja de... No ¡No! Pues nada, hasta aquí esta remodelación de la granja Y hasta aquí también este episodio número 29 La verdad ha sido un episodio medianamente tedioso He hecho bastantes cosas que quería hacer De hecho he hecho muchas cosas que quería hacer Quiero hacer muchas otras cosas Pero a lo largo de este episodio me he dado cuenta Que para hacerlas necesito otros recursos Que todavía no tengo los recursos suficientes para hacer Todo lo que podría llegar a hacer de mantenimiento del mundo Así que mejor dejarlo para un futuro episodio En el que diga, ok, necesito mantenimiento del mundo Disculparme porque este episodio tendría que haberlo hecho en el número 25 Pero al final lo hice en el 29 Porque cuando me di cuenta que lo tendría que haber hecho en el 25 Ya habían pasado dos episodios Así que bueno, dije por luego el día anterior del tour Y nada, decíos que muchas gracias por haber visto este episodio Sé que no he hecho mucho mantenimiento de muchas cosas Porque la gran mayoría, pues es decir Y pues nada, de hecho me faltan algunas otras cosas de hacer de mantenimiento y tal Pero pues por tiempo no voy a poder hacerlas, ¿vale? Porque he de subir este episodio ya Ya que tengo otras series pendientes Y si pues es subir el episodio ya O que os quedéis una semana sin vídeos Así que no sé, yo prefiero que subir el contenido Así que nada, alegre de haber solucionado la granja de oro Y que finalmente esté hecha Alegre de haber solucionado la granja de ovejas Y alegre por supuesto de haber solucionado la granja de madera Que la granja de madera no la he utilizado porque era muy tedioso Y ahora de verdad es maravilloso Porque con el beacon este de Haze 2 y estar aquí Coger madera es que de verdad es quedarte a FK de verdad Por fin la granja de madera es quedarte a FK Porque antes no lo era Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo Si es así, dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima gente Adiós